Hola, mi nombre es Patricia Rodríguez Aya, tengo 20 años, soy colombiana. Les mando este video porque no podía poder estar presente el día de la audición para el 20 de julio. Espero que les guste mucho. Esta canción se llama Hoy de Gloria Estefan. Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejo estar aquí. Tengo una fe de madura que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja de ti. Soy una moneda en la fuente, tu mi deseo pendiente, mis ganas de recibir. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito afinado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi azul. Hoy voy a verte de nuevo. Hoy voy a encontrar a tu rama, a tu futuro de tu silencio. Cuando te veas de más, hoy voy a verte de nuevo. Hoy voy a negar tu tristeza, vamos a tener una fiesta. Tengo una frase colgada entre mi boca y mi almohada que me desnuda ante ti. Tengo una playa y un pueblo que me acompañan de noche cuando me estás junto a mí. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito afinado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi azul. Hoy voy a verte de nuevo. Voy a soltar en tu rama, hacer su reina en tu silencio. Cuando me veas de más, hoy voy a verte de nuevo. Voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta para este amor de jamás. Tengo una última vez. Tengo una pequeña fiesta para este amor de jamás. Tengo una fiesta para este amor de jamás. ¡Gracias!